Entonces tomémonos un tequila por la dignidad y por nuestra bella sociedad. ¡Salud! Marique, es que me emputa. Estos manes de Bogotá tienen una de las viejas más espectaculares del mundo y aún así se amariquea. Hay unos animales que son tan fieras, tan arraigados a su manera de ser, prefieren morirse a que los domestiquen. Marique, pero no estamos hablando de eso. Yo lo que quiero saber es, Paula, cómo en dos años de relación con un novio tú no te diste cuenta de ninguna señal, nada. En todo caso, Manu, lo que van a tener que hacer es abrir un huequito entre tus amigas e invitarlo a jugar a las casitas. Mírame a los ojos y oye lo que te estoy diciendo. Eres una cabona malcriada. Eso eres. Lo que estamos haciendo ahorita no es legal. Y las consecuencias jurídicas para los que estamos implicados en esto pueden ser muy feas. Manuela, reacciona y despiértate en esta puta vida. No. 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 No.